hola muy buenas soy julie gamer y les traigo los juegos de enlambre y voy este es el día que voy a decir lo que ya estaba contando en el último vídeo que subí de world strike y es que ya me quiero convertir en un troll porque ya desde hace mucho tiempo me gustaba ver esos vídeos de youtube de trolleo y diréis a quien vas a trollear pues voy a trollear a evergamer les voy a decir que no la estoy viendo y la voy y la voy a trollear están llamadas y estoy sin y la tengo silenciada ok vamos a empezar hola ok vamos a entrar en esto ok esto va a empezar por favor que me toca algo me toque algo con que pegar porque muy bien me toco y me la quita todo ella dónde está estoy cogiendo cosas porque me quitaron las mías ok dónde está si te veo te veo si te veo te veo vete o te vas a quedar yo no te veo bueno vámonos vámonos yo te veo vámonos ok me persigue si estoy persiguiendo ok ve el tag de uno por acá si lo veo lo veo no tengo nada con que pegar no importa él no está muy equipado ok me la lía me la lía a matarlo le estoy cortando camino ay bendito se está yendo no huyas cobarde ah que me matan 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 soy yo no tú estás y ya me mataste te mató como que te y se me desconecta se me desconectó se me desconectó me me dio una madre helada pues me mataste a mí a ti pero si era otro si no viste el otro que por la espalda si si el otro lo habías matado tú y después tú me empezaste a dar a mí ah pues perdón me dio me dio un madrid tenía mucho la que fue no no fuera vacilón fuera vacilón ¿dónde tú estás? estoy en el castillo voy para ahora yo me quedé como que guapo porque me da el de hielo ¿cómo? el de hielo achu ya quiero hacer trolleo en multiplayer for minecraft ¿y qué trolleo vas a hacer? pues con con la redstone redstone interesante un día voy a grabar este todo todos los los mecanismos que tengo pues puede quedar bien ¿cómo? que puede quedar bien tú sabes el carbón ese yo una vez intenté hacerlo cuando te llamó el acero punto 12 y nunca me salió no es agua este mesa de crafteo horno eh redstone dinamita y cantorcha de redstone pues yo lo hice igual que el tutorial y nunca me salió y cuando le metes carbón pues explota ok esto está comenzando no holy 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 shit ok y este ¿me ve? es que estoy por acá en la cueva ¿cuál cueva? ahora voy ahora voy para el centro es que me fui del centro ah ya veo en la cueva uno está detrás de ti creo ¿quién? no nadie está detrás de mí otra vez te cuento ¿estás de aquí? holy shit ayúdame vete para el centro vete para el centro vete para el centro vete para el centro ayúdame por acá bajota ayúdame que me matan voy ahora ¿te mataron? no, no que me matan voy para allá ahora no sé dónde están pero voy a rescatar voy para el centro sí, sí si tienes cosas para darme pues mejor porque no tengo nada ok estás en el centro ¿verdad? sí ok ¿te mataron? no, no ayúdame que viene 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 pero que tonto ronzi le estoy dando la vuelta vete vete tonto ayúdame creo que eres aquel pero no no que viene que viene que viene que viene ya te veo espérate yo soy esta sí bueno, no te veo pero mátalo no, no, me mata me mata vete, vete no, no, vete vete, vete no, no vamos a estar tú y yo juntos vente, vente vente, vente ay, que está de rato ay, que me mata 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 tú que te mate yo sí troll troleada tú un troll forward mi primer troleo ¿en serio? ¿sabes qué? ¿qué? te veía en toda la partida ¿en serio? ¿sabes qué? que tiene que matarte ¿sabes qué? ¿qué? estoy grabando ¿qué? lo que escuchaste